La memoria académica La memoria académica pretende ser un balance de la arqueza acumulada por el trabajo universitario, al tiempo que un reconocimiento a quienes con su aportación han contribuido a que nuestra institución continúe siendo un referente para el conjunto de la sociedad en la docencia, la investigación y la transferencia. Durante el curso 2019-2020, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba ha celebrado 16 sesiones. Acto solemne del pasado curso fue la celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino. El curso 2019-2020, 13.447 alumnos cursan los 47 grados impartidos. De ellos, en itinerario conjunto, una nueva titulación, de doble grado en Ingeniería Civil y Administración y Dirección de Empresas, así como el grado de Cine y Cultura, que pasa a impartirse también en modalidad no presencial. La PBAU se ha desarrollado con normalidad y sin incidentes a pesar de las difíciles circunstancias, repartiéndose en 38 sedes. En estudios de máster, el número de estudiantes se cifra en 1968, lo que supone un aumento notable. En el curso 2019-2020 se han ofertado 44 másteres, 12 dobles titulaciones y 6 dobles titulaciones internacionales. De los 44, el 33% son virtuales o semipresenciales. Se han ofertado dos nuevos másteres, Máster Erasmus Mundus y Pedagogía Especialidad de Educación Física en el Máster de Profesorado. Respecto a los alumnos de doctorado, son 1.740, de los que 1.485 son de nuevo ingreso y el 37% son extranjeros. Se han defendido 143 tesis doctorales, 31 de ellas a partir del 5 de mayo por vía telemática, lo que supone un número notablemente superior al de cursos anteriores. Se mantienen activos convenios de colaboración con entidades extranjeras para el desarrollo de las tesis doctorales en la Universidad de Córdoba. Completan la oferta académica 163 títulos propios, con un total de 3.196 estudiantes. Debemos destacar cinco convenios con empresas para la realización de doctorado industrial. A día de hoy, la plantilla de nuestro personal docente e investigador es de 1.458 personas. Hemos continuado con la estabilización y la promoción del PDI mediante la consecución de 10 concursos de acceso a PDI funcionario con 30 plazas, 15 concursos de acceso a PDI contratado con 186 plazas y se ha apostado por la atracción de talentos a través de las convocatorias Beatriz Galindo y con los programas competitivos nacionales e internacionales. Docencia, investigación y transferencia no serían posibles sin el trabajo realizado por el personal de Administración y Servicios, que consta de una plantilla de 790 personas y de las que el 52,5% es funcionario frente a un 47,5% laboral. Del mismo modo, se han llevado a cabo 23 convocatorias de personal de Administración y Servicios, que afectan a un número considerable de plazas. En su firme apuesta por la internacionalización, la Universidad de Córdoba ha participado en los foros más importantes de networking, dando como resultado los respectivos acuerdos de intercambio con universidades de Estados Unidos, Canadá, México, Nicaragua, Cuba, Chile, Perú, Colombia, Rusia, Kazajistán, India, China y Corea, que se añaden a los numerosos acuerdos que ya teníamos. Durante el curso de 19-20 se han gestionado 24 convocatorias de movilidad para el alumnado y personal de la UCO, en el marco del programa Erasmus Plus, UCO Global y SICUE, ofertando en ellas más de un millar de plazas para el alumnado y cerca de 200 para el personal. En lo que se refiere a movilidad de entrante, han visitado nuestra institución 957 estudiantes y miembros del personal docente de administración y servicios de instituciones socias de educación superior universitaria. La gran actividad investigadora de la UCO se ve reflejada año tras año en el aumento de la producción científica de la misma. Así, este año 2019 cuenta con una tasa de crecimiento que ha duplicado el año anterior, pasando del 5,18% al 11,43%, manteniendo además los indicadores básicos de calidad y visibilidad en posiciones destacadas en España y Andalucía, siendo referente en cuanto a porcentaje de producción en Q1, primer cuartil, en nuestra comunidad. Esta labor docente e investigadora ha sido reconocida en los más prestigiosos rankings internacionales, destacando en D, Times Higher Education o ALGU, Ranking de Shanghái, donde año tras año mejoramos posiciones. Además de la actividad de los grupos de investigación, es de destacar la realizada por nuestros institutos, como el Instituto Universitario de Química Fina, el IMIVIC y el Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación, CEIA III. Mención especial debemos hacer al Departamento de Agronomía, que durante este curso recibió la prestigiosa acreditación como Unidad de Excelencia María de Maestum. Conscientes de que el principal activo que poseemos para avanzar en la investigación son los recursos humanos, la Universidad de Córdoba ha apoyado a su personal investigador con el Plan propio de Fomento a la Investigación, con una dotación de 1.364.000 euros. Hemos de destacar el incremento del nivel de captación de recursos para la investigación a través de las convocatorias para la realización de proyectos, alcanzando un éxito sin precedentes de nuestros investigadores en la convocatoria del Plan Nacional, con un importe de casi 5 millones de euros y 50 proyectos de investigación concedidos. Junto a la labor investigadora nacional, hemos de destacar el notable éxito a nivel internacional conseguido por los investigadores e investigadoras de la Universidad. Durante este curso, y por primera vez desde que se inició Horizonte 2020, se han conseguido tres proyectos internacionales coordinados por la institución, además de otros 19 en los que participamos, con lo que la financiación captada supera los 5 millones de euros. Durante el presente curso, la UCO mantiene su implicación en transformar la investigación y el conocimiento en riqueza a través de la innovación y la transferencia. Con estos objetivos, se aprobó el sexto plan propio Galileo de Innovación y Transferencia, con una dotación presupuestaria de 378.200 euros. Se han gestionado 14 resultados protegidos, 12 de ellos solicitudes de patente, un modelo de utilidad, una variedad vegetal y tres solicitudes de extensión PCT. Se están recogiendo frutos de la política de nuestra Universidad para la creación de cátedras de desarrollo económico, poderosa herramienta para la integración con el entorno. Debemos destacar que durante este curso se han creado la Cátedra CEIN de Nefrología, Cátedra SICCAM, Cátedra Repobla, Cátedra Caja Rural de Innovación Agroalimentaria y Cátedra UCO-PDL de Sanidad del Olivo. Y continúan los buenos resultados en los programas de emprendimiento de nuestra Universidad. En infraestructuras, lo más significativo de este curso es la mejora integral de la infraestructura del Salón Juan XXIII y transformación en aula magna del Salón de Actos de Derecho y Ciencias Económicas Empresariales. El UCO sigue su tendencia ascendente en cuanto al número de anuncios que se publican en el mismo, habiendo crecido un 250% desde el año 2014 en el que se inició su publicación. La Administración Electrónica ha ampliado su carta de servicios, reforzando su papel durante la pandemia. Por su parte, la editorial universitaria UCOPRES ha editado en este curso 25 libros y 37 e-books. El compromiso de la UCO con la inclusión educativa y social se pone de manifiesto, entre otras actuaciones, a través del Servicio de Atención Psicológica, que el pasado curso atendió a 156 personas, de la Unidad de Educación Inclusiva, que atendió a un total de 42, entre estudiantes, miembros del PDI, del PAS y del Centro de Atención Infantil Temprana, atendiendo y apoyando a 104 niños con diferentes patologías y a sus familias. Se ha impulsado el Premio María Zambrano y la colección de estudios con perspectiva de género Simón de Buvar. La Universidad de Córdoba ha mantenido su compromiso con la cultura. Así, la Cátedra Góngora se desarrolló el magnífico Congreso La Recepción de Góngora en la Literatura Hispanoamericana. También hay que destacar el proyecto Wellbeing, Creación y Danza Buto del Aula de Danza, además de la constitución oficial del Coro Averroes como estructura universitaria. En materia expositiva, el principal hito del año fue Panorama Imágenes de la nueva colección Pilar Citolef, que organizada por Ucocultura, llevó a la Sala Vincorsa a una selección de los más relevantes nombres de la fotografía contemporánea nacional e internacional. En materia de comunicación se han publicado un total de 1.407 noticias que arrojan una cifra global de cerca de un millón de lecturas. El boletín de novedades ha incrementado un 4,47% su distribución. También desde Comunicación se ha desarrollado un nuevo manual de identidad corporativa de la UCO. Por otro lado, durante el curso académico 2019-2020, la Universidad de Córdoba ha seguido intensificando su presencia en las redes sociales, manteniendo una constante evolución creciente en todas ellas. Claro exponente de nuestro compromiso social es el Centro Intergeneracional Profesor Francisco Santisteban. Durante este curso pasado se han matriculado un total de 2.134 alumnos, lo que supone un aumento del 3,18% con respecto al curso anterior, impartiéndose 80 cursos entre Córdoba Capital y 8 sedes provinciales. En cuanto a su compromiso con el medio ambiente, la Universidad de Córdoba continúa avanzando en el primer plan de sostenibilidad ambiental para el trienio 2019-2022 y continúa trabajando para disminuir la huella de carbono y mejorar la gestión de los residuos. ¿Cómo afrontó nuestra universidad el confinamiento? La adaptación de la actividad universitaria a una situación de no presencialidad precisó de un ingente trabajo normativo y de elaboración de protocolos. Las resoluciones rectorales, las medidas y otra normativa menor fueron sucediéndose de forma ininterrumpida para adaptarnos a la situación de cada momento y que se mantuviese dentro de lo posible y razonable nuestra actividad. El 14 de marzo pasamos de una forma repentina a la docencia no presencial. Nuestro profesorado no interrumpió su docencia, que se realizó durante el confinamiento mediante videoconferencia y docencia online mediante la plataforma Moodle. Para esto y para todas las necesidades informáticas y de comunicación de la actividad universitaria, nuestro servicio de informática reforzó nuestros sistemas de forma significativa en un tiempo récord. La UCO no ha escatimado esfuerzos para apoyar al estudiantado que por causa de la pandemia permaneció en nuestros colegios y residencias, así como para reducir o eliminar la brecha digital al facilitar el acceso a la docencia y evaluación de todos mediante el préstamo de los equipamientos necesarios, como ordenadores y conectores de red. Más de 400 alumnos de la UCO se encontraban realizando estancias en el extranjero cuando se declaró el estado de alarma. Una de nuestras prioridades de ese momento era conocer su situación y facilitar su regreso si así lo deseaban, lo que consiguió con la colaboración de las autoridades ministeriales y de CRUE Universidades Españolas, adelantándoles el abono de las becas para que pudieran hacer frente a los gastos extraordinarios atendiendo de forma personalizada cada caso. Se desarrolló un repositorio de contenidos culturales a través del hashtag UCOCulturaenCasa. La Biblioteca Universitaria realizó una excelente labor de intensificación y difusión de servicios no presenciales. La práctica deportiva estuvo condicionada por las limitaciones impuestas por el COVID, pero se buscaron fórmulas alternativas y se organizó la Gala del Deporte Universitario 2.0 con un alto nivel de participación por parte de la comunidad universitaria. Y la UCO demostró, una vez más, su compromiso con la sociedad y su solidaridad. Además de la gran cantidad de material y equipos cedidos al SAS, se procedió a la cesión de los colegios mayores de la Asunción a personal sanitario, el Colegio Mayor Seneca a personas sin hogar, realizó campañas de donaciones al Banco de Alimentos, a Cáritas y a la Asociación Unión y Esperanza de las Palmeras, prestó su colaboración a la subdelegación del Gobierno en el reparto de mascarillas y también trabajó en la Organización del Voluntariado Educativo Solidario para el apoyo a los maestros y maestras en el desarrollo de su docencia online durante el confinamiento. Levantado el estado de alarma, la UCO ha trabajado y sigue trabajando en adaptarse para que, cumpliendo con toda la normativa y todos los requisitos de seguridad necesarios de la manera más eficiente posible en el nuevo panorama que tenemos ante nosotros, se minimicen los riesgos de contagio, debiendo destacar el trabajo realizado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Más de 80.000 mascarillas, equipos de protección individual, varios centenares de mamparas y gran cantidad de material higiénico, señalización de toda la UCO, 250 sistemas de cámaras de videoconferencia en aulas de alta calidad, dotación en comunicaciones móviles, son algunas de las acciones acometidas. Igualmente, debemos destacar el trabajo realizado por los equipos responsables de los centros, departamentos y servicios, así como por toda la comunidad universitaria. Su plena disposición ha sido fundamental para que esta pandemia no haya conseguido parar nuestra universidad. Si importante era estar preparados en los aspectos tecnológicos e higiénicos sanitarios, no lo era menos continuar con una formación intensiva de nuestro profesorado en metodología de enseñanza online. Conscientes de que para avanzar es necesario un compromiso con la evaluación y la mejora continua, la Universidad de Córdoba inicia pues un nuevo curso académico que inauguramos hoy en este acto solemne, con el convencimiento de que la docencia y la investigación de calidad son esenciales para la transferencia del conocimiento y el progreso de la sociedad. Para ello, nuestra universidad cuenta con el recurso más valioso, el de todos y todas cuantos la conformamos. Todo esto no habría sido posible sin la dedicación que ha supuesto para todo el personal de la UCO seguir prestando sus servicios, adaptándose a las circunstancias que nunca estuvieron presentes ni siquiera en nuestros peores sueños. Gracias por su vocación de servicio por y para una universidad con mayúsculas. Gracias por ver el video.